Reconozco que cuando empecé a trabajar en este vídeo, mi idea era la de hacerlo sobre las cosas que de alguna manera había aprendido con los videojuegos, pero mientras lo escribía y pensaba en juegos que pudiera ilustrar los comentarios del vídeo, no dejaba de aparecer en mi cabeza Dark Souls. Todos los ejemplos de las situaciones que pensaba se ilustraban de alguna manera con el juego de From Software. Creo que la razón es porque hace un par de semanas aburrido en casa comencé a rebuscar en la biblioteca de Steam con la idea de buscar algo a lo que jugar un par de horas, y que como recientemente he estado viendo algunos videos de Nioh en Youtube, me entraron ganas de jugar un par de horas a Dark Souls, lo que hizo que sin apenas darme cuenta me encontrara de nuevo atrapado por el increíble mundo creado por la saga de Hidetaka Miyazaki. Dark Souls es un juego especial, creo que todos los que hemos jugado en algún momento es algo que conocemos bien. Logra atraparte en sus garras y no te deja escapar hasta que logras terminar el juego, y logra hacer que en el tiempo que no estás visitando su mundo no dejes de pensar en volver para explorarlo un poco más. Soy de esos jugadores que van a dar Souls por el reto que ofrece, más que por su historia escondida en cada pequeño rincón de su mapa. Por lo que en este vídeo no voy a hablar sobre el lore del juego, aunque si es algo que os interesa, sí puedo invitaros a escuchar los podcasts de And Now For Something Complete y Metafaka, con los cuales estoy seguro que quedaréis plenamente satisfechos. En su lugar me apetece hablar del mundo de Dark Souls y de por qué logra atraparnos en sus garras con esa facilidad, aun siendo un juego que a muchos les llega a desesperar rápidamente debido a sus mecánicas de juego. Y sí, sé que llego meses tarde y que hay poco que pueda decir ya que alguien más preparado que yo haya comentado, pero por alguna razón tengo esa necesidad de hablar sobre Dark Souls y su mundo. Cuando visitas el mundo de Dark Souls por primera vez, no tardas en darte cuenta que es especial. Diferente a la gran mayoría de los juegos actuales, visualmente nos muestra un mundo en decadencia, muerto hace tiempo, y que aún así contiene una belleza indescriptible, lleno de pequeños detalles y que hace que creamos que no es un mundo creado para nosotros. Más bien que es un mundo que sigue existiendo aun cuando no estamos en él, dispuesto para que seamos el protagonista de nuestra historia y no de su historia. Una vez leí a alguien que preguntaba cuándo empieza a aparecer la historia de Dark Souls, pregunta que genera un pequeño debate con múltiples y variadas respuestas. Unos hablaban de que esto se producía cuando hablabas con los diferentes NPCs a lo largo del juego, otros que gracias a los objetos y otros que simplemente Dark Souls no tiene una historia por descubrir. Sin embargo mucha gente pasa por alto lo más evidente. La historia de Dark Souls se nos empieza a contar desde el mismo momento que ponemos un pie en su mundo. No lo hace con extensos textos o con cinemáticas interminables. Lo hace de la forma más básica posible con su escenario. Da igual donde mires en Dark Souls, cada rincón le está contando una historia, la cual casi siempre le faltan cientos de detalles para poder comprenderla, pero eso no quita para que todo esté creado de tal modo para que tenga un sentido lógico dentro de su mundo. Cuando vemos unas ruinas o el cuerpo de un personaje que hace tiempo ha fallecido nos ayuda a comprender que el mundo ya existía antes de que llegáramos nosotros, que otros personajes lo recorrieron en busca de su historia y que seguramente tras nuestro paso por él, otros personajes llegarán buscando la suya propia. Lo que crea una inmersión especial por parte del jugador, ya que de alguna manera dejas de jugar la historia que el desarrollador ha creado para ti para empezar a vivir tu propia historia dentro de su escenario. Aunque en el fondo sabes que sigues de algún modo el camino que crearon sus desarrolladores en su momento, pero no te paras a pensarlo mientras estás jugando. Solo eres una persona explorando el mundo el cual te llevará por un camino y por una historia, que ni siquiera tiene por qué tener un final que le dé sentido. The Dark Souls se puede ofrecer que ofrece una de las mejores experiencias del mundo abierto que puedan existir. Lo hace preparando un mundo lleno de detalles que quizás jamás llegues a descubrir nunca. No se esfuerza en ningún momento en hacer que visites un determinado lugar o un personaje en particular para que te dé misiones secundarias absurdas que hacen que olvides tu misión principal. Y sí, soy consciente de que el juego tiene un montón de misiones secundarias, pero no te las marcan con marcadores luminosos para que puedas corriendo a ellas. Lo hace de forma sutil y ni siquiera sabes que existen hasta que te topas con un NPC en algún punto del mapa, que te puede llevar a cumplir una misión que rara vez explica qué pasos debes hacer para completarla, aun cuando para hacerlo necesitas en muchos casos hacerla en un determinado orden. Es una de las maravillas que ofrece el mundo de Dark Souls. Todo está minuciosamente calculado, pero como jugador, la sensación que experimentas es la de que todo ocurre de forma aleatoria, que ocurre porque tú has llegado a ese punto y no porque de algún modo el mapa te ha llevado hasta ese momento, sin que a menos te dieras cuenta. Y esto ocurre en otras razones, porque a diferencia de la gran mayoría de juegos, Dark Souls no trata al jugador como si fuera un pobre imbécil que quiere llevar de la mano a todos los lados, le permite que explore y descubra por sí mismo todo lo que el submundo le puede ofrecer, dándole así una satisfacción que pocos juegos llegan a ofrecer. Y es que hay algo que mucha gente sabe. El jugador de la saga Souls es especial. No es mejor o peor que otros, pero sí es cierto que alguien queda atrapado en Dark Souls no es alguien que espera encontrar una experiencia similar a la de cualquier otro juego. No quiere que le muestre el camino a seguir, espera descubrirlo por sí mismo. Para él, la gracia no está en el destino, está en el viaje que le lleva a descubrir cientos de secretos que sólo descubrirá aquel con la paciencia necesaria para rebuscar hasta debajo de las piedras más insignificantes. Disfruta sabiendo que sin importar en qué fase del juego se encuentre, confiarsele se pondrá a la muerte. Incluso frente a ese enemigo de apariencia insignificante al cual ha matado incontables veces. Pero que basta caparte la vista una única vez para ver cómo muere a sus manos. Mucha gente abandona Dark Souls a las pocas horas y no es que extraño. Hablamos de un juego que antes del típico tutorial ya te está planteando un enfrentamiento contra un jefe. Un jefe que le va a estar un par de golpes para acabar con tu vida sin apenas llegar a darte cuenta de qué diablos ha pasado. A mí mismo me pasó la primera vez que jugué a Dark Souls, pero cuando decides afrontar ese miedo a lo aparentemente imposible descubres que es un juego diferente. Más que difícil es exigente y tolera muy poco los errores que puedas cometer, pero el sufrimiento que trae consigo Dark Souls se compensa con la increíble satisfacción cuando derrotas a ese enemigo que ha puesto a prueba los límites de tu cordura una y otra vez. Hace tiempo vi un vídeo en el canal Bukuki, el cual por cierto recomiendo, donde un momento del vídeo decía esto. Quizá por eso los veteranos de los Souls no nos frustramos al ver a un arquero justo delante de un precipicio, sino que sonreímos y empezamos a correr hacia delante. Y personalmente, creo que es algo que define la perfección al jugador de Dark Souls. No le tema la dificultad, más bien la busca. Se motiva ante el reto que tiene delante, y aunque muchas veces pueda desear abandonar, siempre lo intento una vez más. Es consciente del valor de la recompensa, que no es una cinemática que nos explique la historia del juego. Es la de haber logrado superar un reto que pude llegar a parecer imposible, y ha logrado gracias a sus propias habilidades y no por situaciones artificiales para que te permita continuar el juego. Dark Souls es un juego único en muchos aspectos. Siempre se le valora en función de su dificultad, cuando pienso que ese es un detalle menor. Cualquiera puede hacer un juego difícil, lo complicado es construir un universo tan coaccionado que le dé sentido, que le permite al jugador descubrir su propia historia dentro de su mundo, que respeta al jugador como alguien capacitado para encontrar su camino, en lugar de necesitar que se lo muestren constantemente, que le incite a que explore su mundo y busque secretos en sitios que incluso sus propios creadores ni siquiera pensaron. Puede ser un juego difícil, pero no es su mayor virtud. Pocos juegos cuentan con un mundo tan cuidado, donde prácticamente cada parte del escenario te está contando una historia de alguien que pasó por ese lugar tiempo atrás, y que le das sentido a la historia que tienes por delante. No es un juego para todo el mundo, pero tampoco pretende serlo. Casi podríamos decir que Dark Souls no quiere que cualquiera entre en su mundo, solo aquellos que están dispuestos a ganarse la oportunidad de ser parte del universo de la saga Souls. Quiero asegurarse que quien se atreva a jugarlo sepa valorarlo y disfrutarlo como el desafío que supone, y que no lo juegue por jugar sin prestar la atención, como si fuera una obra más entre tantas. Sabe que es especial y quiere que quien lo juegue también lo sienta especial. ¡Gracias!